Doña Marta es una triunfadora. En un hospital de New Jersey se lo reconocieron y de la mejor forma. Esta costarricense de 46 años venció el COVID-19 luego de pasar en condición crítica durante dos semanas. Apenas el viernes le dieron la salida del centro médico donde permaneció 22 días. Este lunes pudimos conversar con ella. Seguí sin fuerzas. El día lunes igual y ya empecé a toser una tos seca, bien seca. Y yo pensé que podía haber sido un resfrío. Doña Marta no sabe cómo se contagió. Empezó con fiebre, debilidad y tos. Pero el 30 de abril la ingresaron al hospital. Y vieron que yo estaba muy, muy baja de oxígeno. Me mandaron a emergencias. En emergencias me hicieron la prueba. Ahí me dio positivo. Ok, me siguieron haciendo exámenes. Yo ya tenía neumonía. Estuve muy cerca de que me conectaran con al ventilador. Cosa que yo no quería porque yo así le tengo mucho miedo. Estuve muy cerca. No sé si fue paciencia lo que tuvieron los doctores porque yo les decía que no, que por favor no hicieran eso. Y me tuvieron ahí con una máquina de oxígeno. Luego de tres semanas, se logró recuperar. Oh my God. Eso fue increíble. Yo no me lo esperaba. Cuando yo salí del cuarto, me dicen las enfermeras, ¿te podemos tomar unas fotos? Y yo, claro que sí, hombre. ¿Le vamos a hacer algo? Ok, claro que sí. Eso, bueno. Salí yo del cuarto y había muchas enfermeras. Ahí me aplaudían. 22 ticos murieron en Estados Unidos, consecuencia del COVID-19. 12 de ellos en New Jersey, donde vive Marta. El problema ahí es la sobrepoblación. En donde yo estaba, la ventaja es que, aparte de que es un excelente hospital, no tenemos mucha población. Ellos tenían un piso solo para el COVID, pero no estaba lleno. Hubieron dos días en que sí estuvo un poquito, que me pusieron dos pacientes en mi cuarto. La cantidad de ticos que se contagiaron supera los 70. De allí que la mortalidad es muy alta, de un 35 por ciento. Doña Marta es oriunda de Cajón de Pérez Celedón. Pretendía viajar al país próximamente, pero deberá hacerlo ahora. Hasta el próximo año.